¿Será eso posible? Oh, sí, claro. Describe a la persona u objeto. Bien. Es un chico. Un chico un poco quieto. Un poco estúpido. Maravilloso. Con un corazón enorme, sin sentido de la realidad y con cabeza en forma de balón. Aquí está, querida. Bebe esto en la noche después de decir el nombre de aquel que deseas dejar de amar. ¿De verdad? ¿Es todo lo que tengo que hacer? ¿Es todo? Y pagarme diez monedas, claro. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Lindo chica. Loca como una cabra. Mis libros de poesía para Arnold. Volúmenes del 1 al 14. El altar de Arnold. Y finalmente, su retrato. Hasta nunca. Adiós a tu imagen. Pérfidos símbolos de mi juventud perdida. Y ahora, la mágica pócima que me librará de este gran tormento. Con esta poción, dejaré de amar a Arnold para siempre. Día de amar a Arnold. Y ahora, la mágica pócima que me ha olvidado. ¡Gracias! La mágica pócima que me ha olvidado. ¡Gracias! ¿Mantecado? ¡No! Linda, ¡despierta! Sí, sí, ya desperté. Cielos. Vaya pesadilla. Siento como si me hubiera aplastado un tren. ¡La próxima! Tengo que ver si funciona. Me haré una prueba. ¡Oh, Atlético Prometeo! Por los oscuros senderos de mi... ¿Qué es esta basura? ¡Lo logré! ¡Ya no es mi musa! ¡Ya no amo a Arnold! Adelante, Arnold. Cada persona es un individuo único, porque eso es lo que ellos son. Muy bien, niños. Voy a recoger los trabajos de escritura de hoy. Lee el tuyo primero, Helga. Conocerte a través de tus textos ha sido uno de los mayores placeres de mi carrera como maestra. Por la mañana me pongo un vestido, desayuno avena con leche, veo las noticias, mamá no las escucha. Papá lee el periódico, voy a la escuela. No es un poema. Lo sé. Helga, ¿te sientes bien? ¿Y si te invito al cine? ¿Te lastimé? No, ya no siento nada. Helga. ¿Qué? Esto, esto sonará tonto, pero me extraña que no me hayas torturado en todo el día. Y yo me pregunto si estás enferma o algo. No, estoy bien, Arnold, pero gracias por preguntar. Bueno, nos veremos mañana. Arnold, tan normal, tan premedio. Aunque, chico común. Ah, hola, Brainy. No, 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 no Gracias por ver el video.